Un día más, y todavía no me han desbloqueado los malditos de Gringo Max, veré que hay de bueno en Facebook. Una notificación, que milagro. Vaya vaya, pero si es CJ, veamos que nos tiene para decir. Hola Tempendi, veo que aún te tienen bloqueado en Gringo Max, pues te tengo la solución, aquí está el tutorial para que lo veas, además de que te habilita la opción Super HD 1080p 4K a 60 frames por segundo. XDXD saludos. Siiii, a ver el video pues. Qué bonito día, como para visitar a mi buen amigo Tempendi. Un momento. Mierda. Detecto un ligero gemido arribar. No. Clique. ¡Suscríbete al canal!